La semana de entrenamientos para la que tira escudo de fútbol será más cómoda que en pasadas sesiones, donde se percibía la presión por los malos resultados. Los seis puntos logrados de los nueve posibles la pasada semana permiten respirar y mantener la tercera plaza antes de encarar dos jornadas difíciles, Sevilla y Arcos. Como ya sabemos, el Sevilla-Sec es un partido muy competitivo, donde nos van a exigir el mil por mil de nuestras capacidades y un resultado así que nos llene de confianza. Pero ahora se quiere disfrutar de lo alcanzado en ocho días. Victoria ante el Onubense y victoria ante el Castilleja. La cuenta goleadora del domingo la abría el defensa algecireño. Cuando he visto que me caía el balón justo en los pies, lo primero que me ensagra en terminar la jugada, me ha salido un buen golpeo y ha acabado en gol y me alegro por el gol y por ayudar a dar ese primer empujo al equipo para que después vinieran los siguientes goles. Otro de los destacados fue el penúltimo fichaje del Algeciras Cuyo de Fútbol. Moussa cree que a su equipo y a él les hacía falta un partido y un resultado como este. No, la verdad que sí que me hacía falta un partido así. Después de los últimos partidos que veníamos, porque íbamos fallando puntos y goles, nos hacía falta un partido así para seguir adelante. Lo pasado pasado está. El de Mali olvida su sufrimiento antes de llegar a Algeciras y ahora aquí sonríe por el gol logrado y la victoria de su equipo, a la vez que espera la llegada de la liguilla de ascenso. Sí, sí, todo olvidado. Ahora mismo solo estoy pensando en meterme en la liguilla cuando antes y jugar el playoff.